perfecto muchachos continuamos porque esta vez nos vamos a escapar vamos a hacer un episodio que va a quedar de locura como acá de locura tal cual a ver está habiendo tormenta afuera si escuchaste el trueno el relámpago porque no sé el relámpago es lo que se ve el relámpago es lo que se escucha el relámpago me piensas que hacer este trueno de nuevo? espero que no hay que ver nada hay que esperar, no se pasa voy a abrir aquí si pero ya dos vueltas toca darle con la mano debería poder hacer eso yo si paselo, paselo no ah ya, ahí está no se caer listo, para arriba mira huuuh 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 huuh huuh huuuh algo amarillito cariño, es porque hay que interactuar con eso no muy amarillito sino muy contrastado si ves que todo es gris y es amarillito lo tengo yo clarísimo están toda la vida jugando mis juegos no, toda la vida no, desde los 12 añitos nada más bueno Vincent, te aviso que no me ha bañado en 3 días ay, se nota mire la parte de la nariz ay, ay estás nido? quítese perfecto ahora empezamos por aquí vas a escapar yo solo Vincent, te quedaste, te quedaste te quedaste Vincent que tal Betty? ah, le esta preguntando por la esposa se la quiere gusanear jajaja jajaja ah, un guardia ali dos guardias no han podido salir por ahi no cariño, cariño que estas haciendo? yo le he cuadrado aqui, aqui aquí estoy, aquí estoy Vincent aquí, eh ¿y me dijo dónde iba, para allá? sí, para acá, para acá está cambiando esa puerta, mira ¡Chau! ¡Pst, Vincent! ¡Ven! 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 con los truenos ¡Extra la hora de poner el poder! ¿OK? ¿Qué está bien? ¡Fuelo el poder! ¡Como una vez con el poder! Cuando se ve a las luces, este está ahí. ¡ changes! ¡Pero unos parles de vidas! ¡Como un par de vidas! ¡No te vio, por aquí! ¡No me puse por aquí por eso! ¡No me puse! ¡Not me puse! ¡ geç! ¡No me puse! estamos en la calle ah no, en el techo convincí a esa puertita si me vas a daría a la calle es que mi cárcel era muy chiqui listo, yo voy por arriba, ¿listo? yo voy por arriba, a mí me gusta arriba no me tiras, me gusta más abajo pero ¿yo qué hago? pues camina cariño hacia el frente, hacia el otro lado alejate de la pared, ¿por qué oprimes cuadrados? ¿por qué te pegas en la pared? para el otro lado, mujer, para la derecha que yo voy por arriba, usted vaya por abajo por el amor de Dios no, yo voy por arriba vaya usted por arriba, yo por abajo que mujer oye, 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 dejar inconsciente ah, listo, sí me gusta así es, que yo quería que se lo vea inconsciente si no quería hacer trabajo sucio ah, a mí me gusta ahí está, ahí está no, 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 no... A ver si tienen que hacer los temas Seguirá avanzando, seguirá avanzando mujer Ah y aquí donde subimos la vez pasada y yo te ayudo a subir A ver cariño venga para acá Para otra vez allá en permeabilizar ahí Pues hubiéramos dicho cuando estaba en permeabilizando ¿De qué estás hablando? Pues que eso era la vez cuando estábamos Cuando estábamos en permeabilizando el piso Si, ¿qué pasó? Como en el mismo lugar, hubiéramos dicho eso allá Como en fugamos No, que edad de mía Que pena muchachos No escuchen Rompera Es que todo da vuelta Entramos A ver Vamos a mirar que está aquí ¿La casa de los vecinos? Un pajarito Un pajarito Lo liberamos Ser libre pajarito Como nosotros Se interese No quería entrar por la puerta, quería entrar por acá Perfecto, yo sí entro por la puerta porque Está por la ventana, como que no me aportes ¿Y ahora qué? Voy a llamar, voy a llamar Se están escapando, se están escapando Ah Ah, desconecté el teléfono Y ahora Ya que hay otros dos Pero son dos desconectos porque eso evidentemente no los van a usar Por aquí, fecha, ¿ya? Aquí está la puerta entreabierta y todo Cuidado Cuidado Un ascensor, claro El típico ascensor de todas las carceles Hace cuatro, tres años ¿Para volver a ir? ¿Para volver a ir? ¿Por qué estás jugando? No lo vi Ah, por aquí no es Por aquí, por aquí Lo está haciendo mi mamá Esperen que te vas a tomar el ritmo mucho ¿Qué estás haciendo? Si no estás listo, ya Ya Uff, sí, ya Me voy a decir que está dañando al parido Ya, ya, parido Ya Ya Ya, bueno Ah, ya Bueno, ya deje así, que si no me van a subir otra vez Por seguro Es que si se la tiene muy arquita Ah, toca noquear usted a uno y yo al otro Listo, comenzamos ¿Listo? Yo al de la derecha Bueno Cuadrado, cuadrado Uy, Dios mío, así la cagamos Espera, espera No, que se lo va a tirar Ya Ya, se vio, solucionado Es que todo toca pegarle un golpecito para que Todas los... Todas los... No, es que... Es que... Se arregla o no Si Ay, mira, nos están viendo con el poco No, 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 no No, 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 no Por favor Tengo que salir caerse No Me va a salir, ay, no se movió esa cosa Digo, ese señor Se bicho Este mamón se mueve, mire Le puse para que corriera Le puse para que corriera y se acercó Ahí se lo admitió Aleja lo de tu piernita que le estás oprimiendo Que va a rir No la conozco esta parcha ¿Se está corriendo? Sí, claro, estoy corriendo No, ya la vieron otra vez Es que usted lo se quita ¿Pero qué quiere que me quita y me vea el foco a mí? No, tiene que seguir derecho Yo voy a hacerme acá a usted que dice ahí ¿Qué dice ahí? ¿Dónde estaba yo antes? Aleluya Esto lo comenté ¿Qué le vamos a meter una atendida? Ve a la torre Tranquilo Ya va a dejar de ver He parcero ¿Cómo fue? Listo Marta Vaya, muadete, muadete Que ya no hay nadie bien Bien, bien Eso no es malo que estoy yo muchachos porque no damos algo para deslizarlo en ese cable mientras tu llegas yo ya voy a solucionar una correa yo tengo una correa hay aquí el gancho mira gancho de ropa agancho de ropa agachado yo tambien sigo agachado yo tambien sigo agachado venga mas bien y coja el ganchito y se bota usted primero que usted manchonchito el manchonchito hace mas peso y por donde va? cariño pues para alla que cual poquing gancho que esta adentro de la caseta esta esa es una caseta ay dentro del atalaya ahora salte por el cargis ahora voy yo listo? si ay 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 no pues disculpe ay ay pero se esta haciendo el destino es que se rompó pues como se rompó jajajajajajajaja que tal de eso? que le va a llegar a matar a Jarvis Bien Corre, corre, corre ¡Uy! ¡Vamos, Vicente! No sé Por aquí, por aquí ¡Vincent! Despabilen, hijo mío ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Estamos ahora en la calle ¡Vamos! ¿Viste mi maniobra? Sí, 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 sí Siendo para otro lado Eso ya debe ser fácil ¡Ay! Me caí ¡Ay! Usted me va a caer diciendo ¡Ay no! Ah, eso se va a alcanzar y se va a caer a nadie en mi tacón No, si, ya me escapé, ya estoy más afuera que afuera El afuera Perfecto muchachos, estamos libres, somos libres Voy a dar un poquito la cámara que hay mucho espacio arriba Ya, casi, casi Hey, I've been meaning to ask you something What's that? ¿Cómo te haces ese cantadito? ¿Cómo te haces ese cantadito? You know the back-to-back thing? Yeah, what about it? The screen, right? Did you really do that when you were a kid? No What? I saw it in a comic book once, when I was a kid Tell me you're joking No I'm just glad it worked Oh my god I can't fucking believe you talked me into it Me neither I can't fucking see it But we- we're gonna delete it Me neither I'm- Here 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 Come on There Come on Alright Let's go Sure The chopper? Yeah Seems like we really pissed them off We're using everything they've got You have to be careful I'm not going back in. 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 Oh shit. We gotta watch out. Yeah. With this quarantina, I don't think we can do much. Ready? There are police officers around here. They're going to fuck the shit. No. I don't think they can see us. That was better than expected. Oh. Oh, shoot! Oh, shoot! Oh, shoot! Oh, shoot. Can you see? I'm going to see you. Oh, shoot. Oh, shoot! I'm going to move along. They are moving, moving. . See? ¿Tengo que joderlo? ¡Prájate! Bien Por allá Por allá Se mato Uy, casi ya Me da un buen mando Me da un buen mando Me da un buen mando Casi convulsion De miedo Bueno Yo no sé por dónde voy Si sigues con él Si sigues con él Yo me los cargo a todos Uy, otra vez me da una convulsión No, si me da la verdad Allí, dos Tranquila, tranquila Este me lo quiero yo también Si Ah, perfecto Y ahora vamos por los otros dos Yo el de la derecha y el del de la esquina Espere, espere que no se quedaste donde estoy Espere, espere que tengo que arreglar esto Ush Ahora sí Ahora no voy a prender ese poquit botón por el amor de dios Aquí, suelta Peorito, corre No, pero si no es un poquit botón por el amor de dios Salta, salta Ah Ah Pero primario parado Por mi culpa eso Pero es que me confundó a todos Este si es el de correr El de correr no es este de acá atrás Ah, sí, el del Dios mío ¿Hay más cops? Claro Por acá Por acá No sé, un poco ¿Pero caministe? Aquí, aquí, esconde Es por acá Este ¿Cómo? pero usted me dijo que corre si no se corria pero si le estoy diciendo que corre si se corre que no es el de aca atras yo estaba corriendo con este me dice no corre si no se corre ahora me dice corre con este asi es para todo asi es para todo ya no a mi no solo se acerque ay se me esconde me puso esconde ay 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 me puso casi ay 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 me puso a ver a mi ay ya lo pillaron a usted en el video esa es mi culpa suya es mi culpa mía ay 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 no le toquelo hay paro no pero que hace no soy mujer pero donde estan todos señor mio bendito voy a joder a su manista voy a meter una matada que va a dar tu ruleto y el hermano vuelve a caminar perfecto ya esta yo lo voy despejando del camino porque no no salimos de aqui nunca jamas pero si viste el video que conecte nuestro corrio osea yo lo estaba haciendo bien que el botón este dañado es el cuerpo a mi ya tampoco ese bicho se dañó solo pero tu creo que me seguí conecte nuestro ahora que terminemos este video ahora es el control ay no porque yo quiero grabar ah bueno obercooked listo listo yo me encargo tambien ah no quito acá los dos tu subes por aqui listo ahora tu sube por la derecha sube por la derecha yo subo por aqui listo tu de ese y yo al otro listo no 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 uff sigamos no 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 has no Quiero ir a toda velocidad. Quiero ir a toda velocidad. Corra, corra. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. No veo nada. La derecha, la derecha, la derecha. Uy. No, esto debe ser fraldeña. Ahora sí, estamos en una libertad. No, ¿por qué? Toca... Espiritual. Toca cambiar nuestros cuerpos. Pon unos cuerpos ahí y quemar el carro. Entonces quedan aquí. El carro explotó y nos morimos ahí. No sé. ¿Cuándo me escapó de la carrerita? Sí. Los chuchos, los perros. Corra, corre, corre. ¿Dónde va? No sé, pues corre, corre, corre. Se enrique, se enrique. Pues claro. Perfecto. Esos perros morden duros. Se lo atrapan. Ahí está, ahí está. Ay, ay, me he mordido. Suelte, perro, suelte. Tiene rabia. Ay, tome su pataón. Ush. 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 Qué espectacularidad. Ush. 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 Qué ficti. Qué ficti. No, casi me hace caer. Uy. Usted que no saltó bien. Eso me jodido. No, yo ese perro rinco que yo eché y usted no. Entonces, ¿me ve que me mordió un perro? Qué pasa, igual ya casi es por el mismo lugar. No, es que me quito impulso. Toda la vida, claro. Vea, ese perro, ese es el que me mordió. Ese perro. Entre ceja y ceja. Max. Porque todos los perros se llaman Max. Uy, mira, el corazón del mar. Ahora aparece Rose. ¿Me entendiste la referencia? Sí, eso es como verde y ese era azul. Titanic, muchachos. Por eso, Titanic. El Titanic era azul, no verde. Es que toquenme, explicarles a eso. ¿Por qué? Así está. Just tell him, this is the beat. Are you going to take it or no? Got it? Se lo estamos haciendo legos. Yo estuve en el Titanic. No, pero si esos son árabes. Diciendo eso. ¿Y por qué no, por qué no me cumbres aquí el diamante? Llega el negro este y dice, eh, motherfucker. Ese es Harvey Dent. Sí. Uy, si no aceptamos el truco. Se vuelve y ya no está. No, de eso. ¡A la huapbar! No es un p*** de m***. Sorry, boss. Look Sean. You need to find a ti, ok? Yeah. Pero yo no estoy seguro sobre los hombres que tenemos ahora mismo. No mi problema. I just need to find a ti. ¿Lo entiendo? No me dices que lo que sea. Just make it happen. Yo me escapé de eso. Yo me escapé. Yo también me escapé de mi casa. Oh, sí. ¿Y entonces decidiste? Sí. ¿Lights down... No deal? No deal. así es, no deal y muertos los dos a la joven bar mi compra no se muere, ah bueno, se muere no, es que te quiero comprarle lo vendo como el corazón del mar pero claro, es el corazón del mar me acuerdo donde Rose cuando juega Jack a ver el Everest después de la de la de reticción por la cancelación global perfecto muchachos que haremos en libertad, que vamos a suceder que que pase lo que tenga que pasar exactamente si les gustó por favor denle me gusta comentenlo, compartenlo, suscríbanse se las agradece un montón y nos vemos cuando nos veamos perfecto y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video